Muchos son los hombres que están recurriendo a métodos para no tener hijos y en el Hospital Escalante Pradillas se están realizando entre 8 y 10 vasectomías. A este procedimiento recurren con frecuencia, tanto que hay una lista de espera hasta agosto. Nosotros hacemos por semana al menos 10 cirugías de vasectomías, entre 8 y 10 vasectomías por semana. ¿Bastantes entonces? Sí, claro. Sí, bastantes y hay una lista de espera que ahorita me informaron que están para agosto del 8 año. Para este tipo de cirugía. Doctor, y eso es interesante, ¿la mayoría son jóvenes o ya señores de cierta edad? Cualquier edad, en realidad. ¿Pero más solicitado por qué? ¿Más jóvenes o más ángeles? Adulto o joven, más que todo, entre los 30 y 40 años es donde hay un pico de mayor edad. Se trata de una cirugía sencilla. Los pequeños conductos en el escroto que transportan el esperma se cortan o bloquean, por lo que este no puede salir del cuerpo y provocar un embarazo. El procedimiento, por cierto, es muy rápido. Además, tiene una altísima efectividad para evitar embarazos casi del 100%. La vasectomía es una técnica quirúrgica de planificación permanente, que se puede reversar en algunos casos con otro tipo de cirugía, pero bueno, es un procedimiento quirúrgico que hace que los pacientes les vaya mucho mejor que a una cirugía, por ejemplo, de las mujeres. Las alpingectomías están abiertas, tienen que estar internadas. Esto, en cambio, es una cirugía que es ambulatoria, se hace una pequeña incisión a nivel del escroto, se sacan los ligamentos, se seccionan y, bueno, para eso el proceso, en la caja al menos, es que tienen que solicitar en los EVAIS que sean referidos a cada hospital, no a urología propiamente, sino a la parte de las charlas de planificación. Ahí tienen que hacer unas charlas, un proceso y luego ya se programa para la cirugía, que es una cirugía ambulatoria, dura 30, 40 minutos, con sus días de incapacidad y teniendo los cuidados de una cirugía menor. Son técnicas a las cuales acuden con frecuencia. Todo ha ido cambiando, son técnicas quirúrgicas más fáciles, más rápidas y la gente también se va quitando los tabúes, porque la gente decía que es que no me voy a hacer esa cirugía, porque el testigo... No, en realidad no hay ninguna, nada más alguien, un hombre que sea fértil, esa es la única indicación y que no quiera tener más cirugía, ¿verdad? Así que muchos hombres están recurriendo a estos procedimientos.